Por donde vaya, está lleno de farsas Hay gente que te estrecha la mano, pero piensa en rechonarte Sinceramente, confianza no pudo tenerte Cuando les pides ayuda, cuán común no conocerte Si tengo duda, son razones que me sobran Resulta ser más venenosas que las culebras y cobras Solo se viene el engaño, mis corte en ello está sembrada Piensas que les importas, no les importas nada Un número de traiciones suele ser por ambiciones Un cuarto de planetas son de buenas intenciones Y por todo el resto, necesito un ángel de la guarda Mientras yo voy toda la apuñalada por la espada Decido ponerme alerta, la tensión aumenta Al nido de culebras, quiero que rindamos cuentas Tú decías ser mi amigo, a mi espalda murmuras Para tu traición completa, falto el beso de jodas Aléjate, que me colmas la paciencia Se me hace repugnarte, solo saber de tu presencia Arrastrate, como la culebra que eres Que seas pisoteada por lo ser y no superes Me cuido, decido ya no ser amigos Al nido de culebras me ven como aperitivo Sorpresa, decido ya no ser la fuerza Amigos se acercaron, algo les interesa Cuantos conmigo avanzaron, cuantos quedaron en la orilla Decesarme de aquellas ratas del cantarillo Cuando más no pueda, entonces qué es lo que queda Cuando menos lo esperen pagarán con la misma moneda Basta ya Ya no me achico, bueno Aquellas mordidas me llenaron de veneno Rapantidoto, así que dime que celebra Al que las hace me las pagas Es el nido de culebras Los conocí de años, mi vida les confié Eso no les importó y me metieron al pie Después de la caída Nació una decepción muy grande Hoy me cuido de todos, no me importe donde ande Era tanta mi confianza, la llevaba arrastrando O después de ofrecerla, se acabó secando A causa de eso vi, quien hace a la retoxica Súmalo como la lleva A todo el campo implique en armas y amuletos Aleja las malas energías Estos rodeos de ellas, dime de qué me serviría No dios ocultarme ni buscar una escondita Esas aves carroñeras se me observan como un buitre Levé en el vuelo, empezó la cacería Soy un depredador y con eso es una carnicería Salí va a desgasto, hasta sonar nefasto Me baño de sus mentiras para que me pierda el rastro Es un ciclo, conocido por un flujo Sus ojos no me detectan, entre ellas me camuflo Que la rabia se me baje por llevar tanto coraje Al nido de culebras, brotudes de drenaje De la persona más humilde Y esta fue la falsa, no quería decirlo Pero deseo vengan a sonar por uno Pagué lo que me hicieron Si cae al piso, pero jamás me vencieron Ternes la espiedad, no, no lo considero Aprendan lo que aprendí Y empiecen desde cero Si que entiende, no me importa si te ofende Pues con esta rura mucha gente me comprende Basta ya, ya no me achico bueno Aquellas mordidas me llenaron de veneno Rap antídoto, así que dime que celebra Que las hace, me las pagas Es el nido de culebras Basta ya, ya no me achico bueno Aquellas mordidas me llenaron de veneno Rap antídoto, así que dime que celebra Que las hace, me las pagas Es el nido de culebras Genis Estudios CRZ Poeta 2013 Que las hace, me llenaron de veneno Abón Gracias por ver el video.